Huele a cheese, el aire está cargado, el humo sube hasta el cielo gris, huele a cheese. Otra más como un gun clap, lírico, sílabas flotando y boom bap que me trae paz mental, por eso no me siento mal, no dejo que nada me confunda, ¿sabes? Solo dentro suave el grave retumba y doblan las campanas, empieza la rumba de luces y sombras. Tengo penumbras y algunas preguntas que me llevaré a la tumba. Soy lo que soy, experto y veterano sensei, debajo de los focos bebéis, plástico debajo de las manos del DJ. Por pieles, por seda, por lana del rey, por chato y por flay, por ser influencia manteniendo la esencia como una mixtape. Siendo una referencia y así, te muestro mi ADN, te dice más que mi DNI. Sí, estaba oyendo buen soul de los 70, preguntándome por qué el rap no me representa. Entonces cogí el boli, la tinta fue mi molly, lo mío es brillar como Axel Folli en los 80. Rap de los 90 en mí y yo en gel, me enseñó a poner los cuernos y a ser fiel, gastando dinero en cuadernos de papel, ganando dinero en la torre de papel. Y el 2000, entró como una brisa que me arrastra y que me dice, coge la pasta o sé que no class lies y eso no basta, serás un vástago, hijo de estos tiempos. Así me siento, con o sin gafas, ráfagas de palabras y una boca que habla de corazón. No soy Moisés, pero tengo tablas, haciendo cábalas y malabares, para vivir de fábula y visitar lugares. No soy de los que hablan y no hacen nada, si me apartes para que mi visión no esté sesgada, si me acerco todos me hacen sitio, por respeto puedes tener tu lugar, pero no ocupar mi hueco, voy golpe tras golpe, como Nick Nolte. No me creo hábil porque otros sean torpes, porte tras porte, moviendo la mejor mierda, independiente hasta que el DJ la corte. Nadie tiene todo lo que quiere, apréndelo y vive, o compréndelo mientras te mueres, eres lo que eres, puedes elegir moverte con el mundo, estar quieto mientras el mundo se mueve sin ti. Me arrastra el viento de Coltrane, mis cosas favoritas, insane in the brain. No estamos de visita, el 4-1-100, es lo que necesitas para sentirte bien. No estamos de visita, el 4-1-100, es lo que necesitas para sentirte bien. No estamos de visita, el 4-1-100, es lo que necesitas para sentirte bien. Con toda la base, escupiendo siluetas Termino con un free cuando me quedo sin letra Porque soy la neta, moviendo esta merca Lo lejos es cerca, fumando esta hierba Cocino mis recetas para mentes despiertas Metódico y alerta, haciendo esta mierda Domino la meseta, ibérica, con este funk Amplio mi campo de acción, cada vez que hago las Américas Amor por mi cultura en el corazón Hasta el más libre se entura la presión Atmosférica, tu sonido genérico Pierde el control, cuando proyectamos sombra Como un reloj de sol Méritos y números, son mi elección Y si caí, fue para levantarme campeón De este deporte de contacto Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto, entre mis contactos Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto, entre mis contactos Lo hago con gusto, cuido mi conducta Let's go, muevo mi producto Hermano estoy loco, pero dame un beat y te despejo la X Con la camisa de fuerza de Cool Kid en Ultra Magnetics Los dos mil fueron míos y de muchachada tal vez Toda la vida de gira, viéndolo al estar en el hotel Mi DJ residente en Sevilla, como debe ser Y mis rapeos son AG, se niegan a envejecer El rey, rodeado de jóvenes emprendedores Mi estilo son ballenas, horcas, matando a sus monitores Cospiranoico conmigo no te molestes Soy feliz con mi entrecote de Matrix, mi tabaco Chester Pa' tu poeta el amor es tan grande y pa' mí es tan normal Como que a las tres tengo hambre Con mi padre viendo el básquet, con la tele sin voz Las serpientes no nos gustan y en rescate en New York Juan y todo es lo que ocurre cuando le rezas a tu dios Para tu mierda que aburre como el ciclismo de Eurosport, bro Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Reales y fakes, aquí está mi tape Amor al DJ, buscando unos breaks Al dedo en el plate, digo lo que sé Ahora sabéis que calma mi sed Que para ser rey hay que tener fe y caer de pie En este cumple está escrito Que no me repito, porque mi producto es infinito Tengo lo que necesito, es un mundo injusto Pero si fuera por flow, me haríais un busto Putas del rap a mí, yo creo que sí Mira tu rap es pop aquí, en el beat soy el supremo MC Putas del rap a mí, yo creo que no Antes que tu mensaje de mierda prefiero tener flow Porque tu quinta es un nido de ratas haciéndose la trampa Y yo me he criado con amigos como Juani, falsa alarma Con los labios de Scarlett y las tetas de Salma Vamos a darte medicina hasta que cures tu alma Porque, escucho hermano yo Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto entre mis contactos Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto entre mis contactos Lo hago con gusto, cuido mi conducta Y muevo mi producto Y muevo mi producto entre mis contactos Y muevo mi administración Y muevo mi producto Y muevo mi producto Quarde mi texture Y muevo mirade Me oprimen y pienso, no obten venenes Sería un crimen si no aprecias lo que tienes Yo no sé nada del mundo en el que viven otros En el mío usamos los males para cambiar bienes Y somos rehenes, gente sin nombre que se desenvuelve Mirando al frente, con la mente pensando en verde Muchas culturas diferentes hacen esta mierda El ganador en realidad es el que menos pierde Y yo debajo de las piedras Desayuno el sábado, lo que comí el viernes Me saco un billete al éter, viajo como un germen Lo veo desde arriba mientras mi cuerpo se duerme Cuelgo de hebras, perdido en mi vibra Leo la biblia de mis fobias y mis filias Hago equilibrios, solo en familia Me hago el dormido pero sigo de vigilia hermano Ya no siento rencor, solo estoy luchando por un mundo mejor Sin ti, no le debo más a los demás De lo que me debo a mí Dame paz como yo Te doy paz también Lo que soy y lo que fui Eso ya lo olvidé No le debo más a los demás De lo que te debo a ti Hay tantos que quieren ver la planta crecer Pero no plantan semillas que se fertilizan con cenizas Somos gente sencilla pero no todo es amor y sonrisas Tenemos demasiada prisa, demasiadas trabas Más que burbujas en el cava Fuera de tu zona de confort no eres nada No estás peleándose por matar la pava Hijos de una época de mentalidad esclava No naciste libre, esto no es lo que esperabas Disfruta el momento, sigue agradecido de estar vivo Pero no creas que vivir es matarte por un sueldo Tenemos esto, tratados como gervos Alimentando el problema hasta ser comida de cuervos No vine a predicar mi verbo Y si hace falta cabre en B Como si fuera presidente del gobierno Ya no siento rencor Solo estoy luchando por un mundo mejor Sin ti, no le debo más a los demás De lo que me debo a mí Dame paz como yo Te doy paz también Lo que soy y lo que fui Eso ya lo olvidé No le debo más a los demás De lo que te debo a ti Está en el aire del invierno En la sangre, en la mente Presente en el alma del enfermo Llorrea desde este cuaderno Para sentir algo más allá de mí Abrazo el concepto de lo eterno No soy dueño ni de mis silencios Siguiendo los dañuelos y armonías Llego hasta el siguiente arpegio Escupir a la espalda es algo común Escupirle a este micrófono es un terrible privilegio No tengo más rencor que el que me guardan, lo juro No tengo más amor que este propósito tan puro Que no hay nada seguro, lo sé Y también sé que juntando los escombros Puedes construir un muro Y todo tiene un precio Una astilla, una espina que se clava Que pasa la gorra y pide propina cuando acaba Me digo a mí mismo no te envenenes Sería un crimen si no aprecias lo que tienes Ya no siento rencor Solo estoy luchando por un mundo mejor Sin ti, no le debo más a los demás De lo que me debo a mí Dame paz como yo Te doy paz también Lo que soy, lo que fui Eso ya lo olvidé No le debo más a los demás De lo que te debo a ti No le debo más a los demás Estoy en mi casa Flirtando con el beat, compa Llegué hasta aquí y vi que muchas notas viven en la pompa Así que lo haré por mí Porque lo que hago no es un souvenir Dentro de la cesta de la compra Percibes esto como ruido Difícil de escuchar, corta No tiene sentido, soy de los convencidos Soñando despierto mundos prestados Moviéndome la sombra como un golpe de estado Hasta que salgo a la luz Filtro sonidos molestos Un pensamiento crítico es un pensamiento honesto Sigo pensando eso Se pilla como Ernesto No veo reyes muertos Veo reyes puestos dentro Fuera de contexto Buscando un nexo Recuerdo empezar en esto La luz de un flexo Recuerdo el éxodo, el éxito y el fracaso La alegría y la tristeza en el fondo del mismo vaso Estoy en casa Viéndolas venir El tiempo es lo que pasa En la mesa Dando una palmada con la mano abierta Como un fresa En mi salsa Cocinando de verdad Parando pistas balsas En la guerra Con las manos en el aire Y los pies en la tierra Desde Andalucía al mundo Lógico, amo a mi tierra Como un hijo pródigo Llega el santo Tiro y llega el tanto Solo soño un quila En un nuevo ciclo Morir soñando Nadie es tan listo Nadie es tan bueno Yo soy el especialista El más por menos Sonando serio Envío de imágenes y ecos Cultivo de interior Agua hirviendo Y tele marruecos A por el récord Grabando Y el récord sigue sonando Veinte años en el mismo bando Desde Andalucía al mundo Lo estoy soltando Sin ver la tele Pero peleando por el mando Entre papeles Mientras el género muere Y vuelve a nacer Envuelto en abrigos de pieles Nunca me he sentido especial Y ahora menos No quiero una parte del pastel Sino el relleno Estoy en casa Viéndolas venir El tiempo es lo que pasa En la mesa Dando una palmada Con la mano abierta Como un fresco En mi salsa Cocinando de verdad Haciendo pistas balsas En la quema Con las manos en el aire Y los pies en la tierra Seguid los pasos de otros Pero vuestra forma Y seréis vosotros Hasta el ocaso Muchos menús diferentes En el mismo plato Distintas personas Con los mismos zapatos Y un mundo plano Veterano de luces Y altavoces Es lo mío hermano Ya me conoces Pongo al vegano A comer carne Oigo voces Me están gastando La paciencia De tanto roce Me dan vergüenza Esos fakes bro Son las doce Cenicienta ¿Quién de esos vendidos Dijo que yo estaba en venta? No brillaréis de verdad Hasta que me retire Y ya veremos Cuántos estáis en forma Los cuarenta Cuando el tiempo pida cuentas Yo hice un pacto Conmigo mismo Y lo cumpliré Aunque me arrepienta Así soy de serio Tengo ese misterio De asesino en serie Cuando estoy de vuelta A los noventa Estoy en casa Viéndolas venir El tiempo es lo que pasa En la mesa Dando una palmada Con la mano abierta Como un beso En mi salsa Cocinando de verdad Ignorando pistas falsas En la guerra Con las manos en el aire Y los pies en la tierra Con las manos en el aire Es la historia de Carmen Hace mucho tiempo Que quiero contártela Las notas en el barrio La llaman Carmen Por sus labios Un rojo festín Mira Camina mientras pasa La nota tiene WhatsApp Diten Que cambia más de novio Que de carcasa En el móvil Los deja huérfanos de amor Carmen no se compromete Porque va de flor en flor Y es normal Que la llames O la escribas Y te diga Que salió con sus amigas No se priva Del placer de una mentira Y te deja en el banquillo Mientras juega en otra liga Y si preguntas Te dirá Que la vida es corta Que no debes preguntar Cosas que no te importan Todo lo que sé Es el deseo Que siento por su olor A café Cada vez que la veo La fina línea Entre el placer Y el sufrimiento Esos cabrones Son esclavos De tu cuerpo Tú solo necesitas Vivir el momento Pues la belleza Se marchita con el tiempo Y la esperanza De cambiar Ya queda lejos De esa mirada Que te devuelve el espejo Te sientes viva De verdad Cuando los matas Te sientes libre Porque sabes Que los atas Y si alguien La intentó controlar Ella le enseñó A llorar A vivir en un bolero Dicen que hubo uno Que le levantó la mano Y casi la perdió Cuando cortó Por lo sano Otro lo intentó Con flores Si te quiero Es porque quiso ser Algo más Que un hombre florero Ella le dijo Tú estás verde corazón Y yo soy rojo carmín El color de la pasión De la ropa por el suelo Por el salón Por la habitación Y de despedida Un chupetón En el cuello Quiere diversión No más drama Ni más duelos Ni tu corazón Ni más dueños Ni más velos Piernas de terciopelo Andares terrenales Mejor que de modelo Le sirve algún borracho Cuando pasa por un bar Seguro Que le enseñó a querer Y luego a odiar La fina línea Entre el placer Y el sufrimiento Esos cabrones Son esclavos De tu cuerpo Tú solo necesitas Vivir el momento Pues la belleza Se marchita Con el tiempo Y la esperanza De cambiar Ya queda lejos De esa mirada Que te devuelve El espejo Te sientes viva De verdad Cuando los matas Te sientes libre Porque sabes Que los atas Dicen que salta De cama en cama Yo creo que da envidia Le crea mala fama Es una buena actriz Rodeada de malos actores Que sueña Con lugares mejores En los peores bares De barrios De bloques Sin ascensores Quiere una piscina Y un césped Con expresores Lejos de caras Conocidas Y de rumores Rojo Púrpura Y carmín Son sus colores Favoritos Y al llegar La primavera Florece Es cuando sale Ligera De ropa La he visto Tantas veces Sujetando una copa Hasta que amanece Como está un poco loca Me parece Que nunca piensa En septiembre Simplemente vive En el presente Para siempre Esos ojos Que te hacen Querer a una mujer Esa boca Que te da placer Y que te miente La fina línea Entre el placer Y el sufrimiento Esos cabrones Son esclavos De tu cuerpo Tú solo necesitas Vivir el momento Pues la belleza Se marchita Con el tiempo Y la esperanza De cambiar Ya queda lejos De esa mirada Que te devuelve El espejo Te sientes Viva De verdad Cuando los matas Te sientes libre Porque sabes Que los atas Que los atas Escupo la flema Me siento como nuevo Le estoy poniendo huevos Luego bato la yema Entrando por delante Voy de frente Soy experto en ese juego O entrando por detrás Como un enema Mi oficio Hacer fácil Lo difícil Yo soy de los difíciles De contentar Siempre veo problemas Metido en la conversación Suena mi canción Todos me dan la razón Diciendo Es el tema Porque tengo más verdades Que un borracho Y su confianza suprema Aunque no es alcohol Lo que me llena Corre galopando Por mis venas El don Buscando una ocasión Para romper mis cadenas Situación tensa Tengo ideas políticas Ahora mi política Es llenar la despensa Voy más allá Voy más allá Para terminar volviendo Y al final Siempre estoy más cerca De lo que piensan Ahora o nunca Ahora o nunca Es la respuesta Para todas las preguntas Es el momento Es el momento Lo siento en los huesos Esto es la jungla Viendo la luz Estoy viendo la luz Si quieres dar en el clavo Compadre Primero apunta Las palabras se migraron Porque soy andaluz Caliolivo Más allá de la bandera Y la culpa No quiero tirar de tópicos Psicotrópicos Tabaco y pálpitos Soy el único Aunque estoy famélico Me elevo al cuadrado Y mis lados Desdibujados Dejan marcas En el mundo esférico En el púlpito utópico Si un remedio Es para el miedo escénico No soy químico Y mi estado anímico Es anárquico Mi lenguaje explícito Ácido Hay que traducir los jeroglíficos Ahora o nunca Ahora o nunca Es la respuesta para todas las preguntas Es el momento Es el momento Lo siento en los huesos Esto es la jungla Y hago cálculos Yo Es un espectáculo Es una carrera de obstáculos Buscando una razón para vivir Siendo curioso Buscando un final rápido Eso te hará famoso Porque soy un grosso No pide Que me compares a un líder O a Miguel de Libes Me pondría nervioso Esta pseudo fama Termina en la cama Al cerrar los ojos O en el ataúd Si eres morboso Voy a vender Lo que quiero comprar Tengo un número De la suerte impar Tengo fe como el Cres Como aparte también Voy después Solo puede quedar Uno hermano Estilo escondé Sigo en pie Con mi coche y mi té En la mano Van y vienen Porque son como un amor de verano Pero el verano se fue Y el pasado pasado El presente presente Y el futuro hay al lado Ahora escribo cada línea Como un código fuente Porque tengo presente Que representa un legado Que representa a mi gente No hablo de una misión Hablo de una visión De sentir diferente Ahora o nunca Ahora o nunca Es la respuesta Para todas las preguntas Es el momento Es el momento Lo siento en los huesos Esto es la jungla Viendo la luz Estoy viendo la luz Viendo la luz Estoy viendo la luz Estoy viendo la luz ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy ya los tengo claro, no me tiro el farol Cada disparo va a la grada, no castéis más gol Todo me suena raro, todo lo que declaro Solo es para alumbraros como la luz del sol Dicen que no hay más ciego que el que aparta la mirada Si encima se hace el sordo, todo es para nada Me hablan de usted por cuatro canas en la barba Tengo las ganas del que empieza, dicen donde carbas De un día pa' otro me tiraron por las bordas Le hago frente al huracán mientras el rabo me holga El viento arrastra todo lo que estorba Tú hablas mucho, demasiado y aquí el que cae autorga Solo deseo volver a ver mi abuelo Morgan Le tiro un beso al cielo, lo hago de esa forma No vine a imponer sino a romper las normas Por más que lo intento hago me pasa, mi alma se transforma Vuelven los cachos largos, los estribillos cortos Yo no me agacho y me escondo, siempre me porto Tengo un nudo aquí en el pecho cuando me siento alegre Lo que sudo es por derecho mío, normal que celebre No soy de frase célebre, seguro Digo pamplinas en boda fumando un puro Me incluo la risa con el odio que me tienen Y si escribo todo hecho porque al menos me entretiene Hoy ya lo tengo claro, no me tiro el farol Tu cara es nueva, tus ideas más viejas que el sol Nos llaman los alegres, no comemos del pesebre Cada disparo va a la grada, no cantéis más gol Vuelve la época dorada del rap español Si estoy volando y llaman es la torre de control Mi musa es natural, no le pongas photoshop Posa desnuda para mí después del photocall Mi estilo es gonzo, el gozo de Artera lo bonzo Oigo voces, el pueblo me ha nombrado cónsul Viajo ligero porque el peso me arrastra hasta el fondo Acepto pronunciar este alfabético responso Dibujo esbozos, monedas tiranas a un pozo Se rompen lazos y toca recoger los trozos Cada pedazo es una parte del puzzle y tan pronto Como algo muere, algo germina bajo los escombros Veo seres malas, grito tongo y doy una cala Mirando el cielo a ver si llueve maná Ojalá yo sé sumar ceros, sin perder enteros, ni venderos Solo quiero robar mecheros, acepto honores y me río de los egos De los que venden humo ninguno inventó el fuego Yo soy de frases célebres y poca misa Saludando a los alegres con una sonrisa Somos los alegres con la fiebre de siempre Exiguiendo un buen sample de enero hasta diciembre Por la vieja costumbre de hacer un nuevo tema El tiempo pasa rápido pero no es un problema Porque somos los alegres con la fiebre de siempre Versiguiendo un buen sample de enero hasta diciembre Por la vieja costumbre de hacer un nuevo tema El tiempo pasa rápido pero no es un problema No es un problema No es un problema No es un problema No es un puto problema Yo, 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 yeah Mira esos rappers, impongo la ley sálica, soy metálica, más de los puppets En la niebla púrpura de Jimmy haciendo topping, mi voz suena y dejan de hacer zapping Estoy haciendo fracking en la escena, con sinceridad, les pongo los pies en la tierra Hablando con gravedad, montaí todo el lomo y una birra con mis gatos Y en un rato estaré comiendo tacos con mis vatos, soy el jugador que marca Si marco en el zapato, el candidato, ganando el debate a cuatro, manejando datos A mí sí me salen las cuentas, vivo en la portada de un disco de los 70 Con pirámides y haces de luz que se descomponen, cocinando lo que comen En un sitio que no hay gérmenes o imágenes, yo quiero ser como diógenes Pero antes cumpliré con la tarea de Hermes, activo mientras duermes Coleccionando frases, los menos capaces coleccionando flashes Pero hoy empieza y termina un nuevo periodo, lleno de buenas intenciones y malos modos Les tengo que hincar los codos, perro, tengo que hacer de hierro, pues siento el peso de mi apodo No vine al mundo a joder todo lo que toco, no, yo vine al mundo a tocar todo lo que jodo No lo saben todo de mí, le enseño a los raperos lo que es un MC Recuerdo que hubo música antes que videoclips, construyo lo que vivo sobre lo que viví No lo saben todo de mí, le enseño a los raperos lo que es un MC Recuerdo que hubo música antes que videoclips, construyo lo que vivo sobre lo que viví Voy a lo mío, cuento un tropiezo como un paso, bebo de un vaso, medio vacío No he venido a llorar ríos, me perderé en valles de lágrimas cuando pierda uno de los míos En el juego de este crío, unos me vuelen como una meta, otros rezan porque pierdo brío Doy confianza pero no confío, buscando a Dios en un bolsillo vacío en este valle sombrío Otra visión del paraíso, historias épicas decorando un friso Termínate el guiso y luego envírate al sur si quieres saber quién lo hizo Te garantizo que si el mundo fuera amable yo sería uno más Pero hago lo que hago para mantenerme estable, les dejo que hablen compi Yo no soy naz, yo soy Juan Nadie y mis líneas son alambre de espino Lino egipcio ley seca, dentro de esta casa de muñecas más checa Cumplidas mis metas me senté junto a otros estetas a contemplar mi obra Pero sentí que está incompleta y que tu mierda sobra Suelto barras y barras y barras grabando palabras en el árbol de Carrara Con el corazón confuso y la mente clara Solo escribo lo que llevo escrito en la cara porque no lo saben todo de mí Le enseño a los raperos lo que es un MC Recuerdo que hubo música antes que videoclips Construyo lo que vivo sobre lo que viví No lo saben todo de mí Le enseño a los raperos lo que es un MC Recuerdo que hubo música antes que videoclips Construyo lo que vivo sobre lo que viví Y lo hago así Sé lo que digo Entiendo a los demás cuando me miro el ombligo Lo hago en vivo y no voy de divo Fuera el abrigo Tengo testigos Mando en la tribu Letras que escribo Notas que sirvo Casado con el sample Nunca me divorcié Solo me fui de Rodríguez como Silvio El beat de ciclo Sangre por sangre como Miklo Me hace las Reebok Incendía el micro Son las y pico Y sigo activo Termina el libro Todo es lo mismo Se enfría el porro Se calienta el litro Todos los rumores que disipo La vida es lucha La mía una lucha Contra los estereotipos Estoy tranquilo Jugando solo o en equipo Mantengo el tipo Ni los halagos ni los pitos Me hacen salir de mi sitio Solo peleo con mis vicios Y aunque el mito me alimenta Yo nunca alimento el mito Ni necesito gritos Para ser oído Tan cerca como el próximo latido Busco el sentido de la vida Tras años dormido Salí del coma en un descuido Y los maté a todos Beatrix Quido Aislándome del ruido Busco en este sonido Lo que soy Lo que seré Y lo que he sido Unos me ven crecer Otros crecieron conmigo Unos tienen esperanza Y otros White Widow Yo, hey Hay tormentas en la calma Palmas y ruidos de fondo Y algún cuerpo perdido Buscando un alma Algo podrido Aunque alguno se salva Y el alba empieza un día Digno de artículo De Aníbal Malvar Será el karma No lo celebro En un bolsillo El pentolín En el otro el pueblo Sustancias suben al cerebro Leal a mi tierra Aunque no me integro Sí Yo soy legal Aunque trabaje negro Me gusta sucio No barro ni para casa Con mi biciclase Desde que estaba en la plaza Fuego y brasas Toma dos tazas Me dije a mí mismo Que ser yo mismo Huyo a ser mi mejor baza El tiempo pasa y pesa las maletas Porque esta mente inquieta Siempre agarra los problemas Por el asa Momentos capturados En una gota de ámbar Las heridas que más huele son Las que no sangran La lanza de Longinus en mi mano No me alcanzan las granadas Aquí solo se cansa Al que no avanza Caras que se me olvidan Miran al que se levanta Hasta que lo ven caer Como si no pasara nada La suerte echada Todo es fachada La escrutijada Nadie se alegra Nadie se enfada La historia se repite Los dados están trucados Lo único que cambia Es como te lo han contado Y ahí acaba Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Volver a querer puede ser volver a fumar Te sientes bien pero puedes sentarte tan mal Porque te da un par de alas para volver a volar Porque dependes de ella para sentirte normal Y hacer el amor, te olvidas de recordar No miras alrededor, solo una cosa es real Los grises cogen color, la vida vuelve a brillar Lo bello de los principios es que no tienen final Y puede ser que el sol del verano esté en tu interior Como un calor duradero que no sepa traspasar La barrera del otoño cuando las palabras no son suficientes Y Cupido se vuelve mortal O puede ser que lo que sientes sea pasajero Y que quede grabado en piedra tan duro como el metal Que se quiebra con el frío de enero Parece que es para siempre Que en primavera vuelve a soldar Da más envidia, quien tuvo y perdió Pues puedo tener que quien mantuvo la esperanza Y al final no puedo ser, algunos pueden darlo todo Otros no esperan nada y reciben lo que dan Porque dan lo que esperaban Porque un susurro puede terminar en gritos Y un desastre, terminar siendo un estereotipo Se casó y tuvieron hijos Luego se divorciaron No tuvieron hijos, siguen juntos Nunca se casaron Y quien sabe que pasará Lo único seguro es que el amor viene y va Por eso quien sabe si durará Hoy está con ella y mañana no estás Viene y va El amor viene y va Eso Viene y va El amor viene y va Hoy muchos creen que el amor es cuestión de un hogar Con flores en un jardín y una ventana hacia el mar Una colina y una inmensa mesa para llenar Todo eso es nada cuando tus ojos no pueden brillar ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe Todo cambia en un segundo Y así cambia también la visión que tenías del mundo Ayer eras una reina con un orgullo profundo Y mañana tu rey se despierta siendo un vagabundo Hey, yo creo en el destino Pero más creo en esos que se sacrifican Y hacen su propio camino Aunque la vida sea dura Es un regalo divino Que el tiempo nos mata lentamente como un asesino No tengas miedo a sentir Mucho menos amar Tarde o temprano vivir Te enseña como olvidar Como llorar y reír Como sufrir y soñar Porque la vida es como el clima Siempre tiende a variar Hoy estás capi como una caricatura Y mañana te sientes como un puto lienzo sin pintura Como la luna y el sol Unos dicen sí y otros no El amor viene y va, bro Como la arena en un reloj Es el amor A su manera cuando lo provocas Suave como la seda Y fuerte como una roca Alegre como un beso de quien tú amas en la boca Y también triste Como unas lágrimas traje una copa Y quién sabe qué pasará Lo único seguro es que el amor viene y va Por eso quién sabe si durará Hoy estás con ella y mañana no estás Viene y va El amor viene y va Eso Viene y va El amor viene y va Y... Y... Tu vida no me interesa Si no somos clica No me cantes al oído Si no eres concha huica No me mires a los ojos Y apartes la mirada Cuando entiendas el dolor De las horas malgastadas No me hables y ves que no te dirijo la palabra No me importa que te cierres Volverás cuando te abras Si te metes en mi espacio Muévete despacio Y trae protección Oraciones y topacios No me quieras entender Otros lo intentaron y fallaron Yo pongo mi fe en cada disparo que grabo Si... Hasta el pusilánime Se vuelve bravo Pero vuelve a ser cobarde cuando acabo Soy intenso No es lo que piensas Es lo que pienso Porque hay muchos como yo Pero con menos consenso Desde que empecé A usar la mente como instrumento Ya no paro de afilarlo Por eso estoy tan tenso Ganancia, esfuerzo No hay día sin afán Los problemas volverán El efecto boomerang Nunca creas una verdad Que está hecha de mentiras Por forzar una sonrisa Que oculta ira Insignades como antes Y culpas a la vida No llames meta cumplida Una huida hacia adelante Si no puedes entender La mitad de lo que ves Si estás buscando algo Y no sabes lo que es God bless Todo es estrés y ansiedad Porque no pasa nada Y cuando pasa Estrés y ansiedad Disimuladas Aprendí la vida Después de pasar la criba Antes de nacer Dando patadas en la barriga Solo importa lo importante Distípulo de Shiva Mi plan es envejecer Con dignidad Como un buen chivas Me piden que siga Porque estoy de fábula Y unas veces soy cigarra Pero otras soy hormiga ¿Qué quieres que diga? Si sentirme por debajo Cuando estoy arriba Es mi marca distintiva ¿Qué quieres que haga? Si estoy escribiendo un crimen Ponme a prueba Tu rap pega Mi rap paga No tengo temas Tengo sagas Textos que huelen a sexo Otros solamente huelen bragas Buscando un pretexto Para vivir de esto Sin ponerle amor al odio Sin un vicio honesto Dios bendiga este manifiesto Hoy es día sexto Y mañana descanso No quedarán ni los restos Eterno sábado Bajo mis párpados Ya no adivino el futuro En el vuelo de los pájaros Tomando fármacos Salí del páramo Me bebí la fuente Rompí el cántaro Visiones de Lázaro 37 años después Me abro camino Como Moisés Ya sabes God bless God bless Ceniza en el lavabo Que salga un disco el Juani Y no aparezca mi colabo Dormir cuando amanezca No me gusto mi molo Me molestan tus halagos El marisco o el anabo No rimar con ventresca Estar iluminado Y tirarme a dormir la fresca Bate, ducha, lavabo Pero en toda la América El bidé no fue importado Como salgo yo de esta Lavándome en la bañera agachado Me molestan overos indignados Haber perdió mi cresta Que en parte era un grito Contra el Estado Ahora voy a llevarlo Todo largo y despeinado Los años ya no me suman Me restan Me siento muy descolocado Como va a ser lo mismo Ponerle una claqueta A ese chaval Que coja el ritmo Ego magnificado Magnífico espejismo A sus letras un jeroglífico Mi frase es un seísmo Escribir algo Que no fuese un himno No hacen aquello Que soñamos antes de morirnos Pues no conocernos Ni abrirnos Fieles al maligno Posar con un signo Engordar al niño Con pan bimbo Saberme en el limbo Ver que creen Que me cayó de un lindo Te juro que aquí se quiere algo lindo Tú y yo Somos lo mismo Pero al revés Yo y tú Lo hacemos todo por interés Porque tú y yo Tenemos tanto en común Que si tú eres yo Entonces yo debo ser tú Tú y yo Somos lo mismo Pero al revés Yo y tú Lo hacemos todo por interés Porque tú y yo Tenemos tanto en común Que si tú eres yo Entonces yo debo ser tú Soy como el hombro del saco A la hora de comer Si no hay pan O si es de madrugada Y no hay tabaco Que no hay trato Bebo ginebra con sueps No me obligues a comprar ron Porque es más barato No hay té Me ponen hirviendo el café Ella me habla de usted Él no lo hace ¿Por qué? Y nada calma mi sed Me siento viejo Ojeras y ganas Dolor de espalda Odio el espejo Tras una noche sin sueños Ni sensación de descanso Empieza un día sin sueños Hoy casi no me levanto Estoy en paro Y el futuro parece una broma Necesito un buen padrino Pues no tengo un buen diploma Admiro a los que no me respetan Y les doy cova Les pierdo el respeto Si votan a los que le roban Los mejores silencios Son producto de las drogas Las mejores charlas Siempre son charlas de acoba Lo que hay fuera Es reflejo De lo que hay dentro Religiosos en el banco Mercaderes en el templo Desencuentros Tiempo sin espacio Ni masa Ni identidad Ni velocidad Ni argumentos Y llueve Claro porque es fin de semana Huele a carne a la plaza Voy a cerrar la ventana Quiero hablar con el sato A ver que pasa Y el nota no pilla el móvil Y el cabrón no tiene ni whatsapp Tú y yo Somos lo mismo pero al revés Yo y tú Lo hacemos todo por interés Porque tú y yo Tenemos tanto en común Que si tú eres yo Entonces yo debo ser tú Tú y yo Somos lo mismo pero al revés Yo y tú Lo hacemos todo por interés Porque tú y yo Tenemos tanto en común Que si tú eres yo Entonces yo debo ser tú Gracias por ver el video. 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 Aprende a volar, aunque pierdas, porque el verdadero arte es libre y no es clavo de quien gobierna. Si te quieren ahorcar, tu misión es aprender a desatar, los pudos callen la cuerda. ¡Suscríbete al canal! 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 Son sin reteta y la extraen en Zodiac Viajan más que tú y además tienen más historia No tiene sentido engañarse a uno mismo Al final lo pierdes todo hasta la memoria Y eres libre Libre para nadar como un peli Volar como un águila Escapar otra vez Cuando solo quedamos soledad y yo En ese instante que pienso Mi fe Y si al final da igual Solo soy esclavo del tiempo Yo no, yo no, bobino Vida al fin del confinamiento El dolor es una victoria De la vida yo lo veo así Quien no siente nada se suicida lentamente Ojalá que el agua de mi sangre fuera fuego Para emborracharme sin bebida Ojalá no viéramos tanto para ser tan ciegos Y encontrarnos perdidos en juegos de ego Para desaparecer como huellas en la arena En la promesa de una recompensa O una condena Días de ver doble y hablar triple Días de cerrar los ojos sin decir nada Las calles están vacías Todos mirando la tele y piensas Tantas personas no estarán equivocadas Quiero estar dentro de ese bar y ser real No quiero ser un ser social que no quiere socializar Quiero estar fuera del rap Pero estoy tan dentro Que uso el jack de los cascos para prensar y ser libre Libre para nadar como un peli Volar como un águila Escapar otra vez Cuando solo quedamos soledad y yo En ese instante en que pienso A mi fe Y si al final da igual Solo soy esclavo del tiempo Yo no, yo no, Bobby no Vida al fin del confinamiento Vida al fin del confinamiento Pisando cristales rotos en calles que se deterioran Poco a poco me volví loco y descubrí que la cordura está sobrevalorada Puedes vivir con ella pero no aporta nada Salvo cargas Tus uñas largas en mi espalda Tu resistencia Mis armas Quise echar vela Vargas Si no, no valía la pena Seguir tu voz de sirena A través del mar de almas Debajo de tu falda El principio El final Un lugar Donde viven mis fantasmas Sin saber si eres la luz que ilumina Y que salva O la oscuridad antes del alba Lo cotidiano Tu tacto se volvió una niebla fría y me perdí en un lugar abstracto Promesas incumplidas, momentos inexactos El aroma del rencor fue tu extracto Porque las plantas necesitan agua para crecer Nosotros nada para no ser Quiero creer que no estoy seco Que esto no es eco Resonando en mi interior Porque por dentro estoy hueco Sin ti Cosas que no se dijeron Aquello que no viste Momentos que no fueron Los perdiste Los perdí Perdido es para siempre Y es triste Como todo Desde que te fuiste Vivíamos la vida en color De repente todo se volvió sepia Y fuimos víctimas de un dolor Tan intenso que no tuvo anestesia Tuvimos una vida mejor Y de repente todo se volvió sepia Y fuimos víctimas de un dolor Tan intenso que no tuvo doctor Ahora persigo sombras Barriendo estos escombros Debajo de la alfombra Porque ya no me nombras Y pensar que me extrañas Es algo que me engaña No saberlo me acompaña En el tiempo y el espacio Es una carga en mi espíritu Pero sé Porque soy reacio a dejar ir el dolor Porque el dolor es la prueba De que un día es tu vista Y es todo lo que me queda Siendo sincero Ya no recuerdo La última vez que desperté Sintiéndome ligero Recuerdo lo esencial Tu olor en la almohada Luego dijiste que me dejabas He descubierto que la pena es más fiel Compañera que esta piel O tus ojos de miel Si tú estás con él bien Yo estoy con ella Te perdí el rastro Pero me quedan tus huellas Y algunas depresiones que pasar Cuando me da por besar El cuello de una botella Cuando puedo recordar Momentos brillantes De amor incondicional Sin reproches constantes Como éramos antes De que todo cambiara Yo dejara de ser yo Tú me volvieras la cara Nos diéramos la espalda Todo se volviera sepia Y descubriera que hay dolores Que no tienen anestesia Vivíamos la vida en color De repente todo se volvió sepia Y fuimos víctimas de un dolor Tan intenso que no tuvo anestesia Tuvimos una vida mejor Y de repente todo se volvió sepia Y fuimos víctimas de un dolor Tan intenso que no tuvo doctor I gave you my love I took yours away Why did you take your love Love is love Love is love Ayer eras solo una desconocida Y has pasado a ser el centro de mi vida De una forma tan fluida y tan normal Que si esto tiene un final Nunca curará la herida Porque eres mi conquistadora Mi roca Mi niña mujer loca Tan cerca de mi boca Como un beso Tan lejos de mi Como un abrazo De este día que te encontré No hago más que perder ropa Y es tan fácil Que estemos juntos Que cada línea que trazamos Une los puntos Que nos separan Será Que me siento seguro De mi mismo Si el futuro es el dibujo De tus hombros Y tu cara Porque Somos buenos juntos Sobran palabras Enfado sin rencor Miradas que hablan Solo por ti soy todo Sin ti nada Este amor no necesita Fechas señaladas Porque vive intensamente Y cada pequeño gesto Es una declaración De afecto permanente Ojalá Que seas la definitiva La que me sostenga Cuando me caiga hacia arriba Porque lo tenemos Todo en común Estas misas Por el templo de tu cuerpo Rezaré sin prisa Estaba parado Hasta que sopló la prisa Que alejó la depresión Y los problemas Fueron risa Dame algo de ese azúcar Y el tiempo pasa Los años pesan Como no hicimos Falsas promesas Esto progresa Estamos en casa Y pongo la mesa Dando las gracias Por las pequeñas cosas Y las sorpresas Ya no me estresa Pensar que habrá desgracias Vivo feliz contigo cada día Y en mi cabeza Con eso basta Tus manos sabias Mi corazón latiendo Como el de un potro De miel y rabia No estoy en babia La vida no es color de rosa Pero todo mejor Si eres mi esposa Me siento un rey Porque estoy con una reina Afeitándome en el baño Mirando mientras te peinas Y no hay más Situaciones complejas Solo una historia común Esta es la moraleja Hay quien es feliz solo Y no lo critico Yo soy más feliz contigo Formando equipo Y a veces olvido fechas Aniversarios Estoy perdido en tu amor diario Mediendo el tiempo En cada palabra Hay cambio de humor Pasando el día En tu cuerpo Haga frío o calor La mejor versión de mí Es cuando estoy junto a ti Más allá de las mentiras Más allá del rencor Eres más que una compañera Eres mi hogar El lugar donde no tengo que ser un actor Amor es amor Amor es amor Del amor y otros vicios Del amor y otros vicios Del amor y otros vicios Amor es amor 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 Gracias.